¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? Yo... No... 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 ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? Yo... No... 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 Qué lástima que no sea esto realidad. Tú no lo has querido. Qué lástima que no sea esto realidad.